Amantes del picante y de la carne, os traigo vuestro nuevo plato favorito, Suizu Niro, ternera hervida Sichuanesa. No dejéis que el nombre os confunda, porque para nada es un plato soso, de hecho es probablemente uno de los platos con más sabor que jamás hayáis probado. Ternera cocinada en un caldo de pollo con chiles fermentados, ajo, jengibre y salsa de soja, picante y potente. Se finaliza con chiles crujientes y pimienta de Sichuan, sobre los que se vierte aceite hirviendo para crear una de las experiencias culinarias más auténticas que podrás tener en tu cocina. ¡Vamos a ello! Pongámonos directamente a cocinar, vamos a empezar picando el jengibre y el ajo en brunois finita. Como en la cocina india son la base de todos sus platos en forma de pasta, en la cocina Sichuanesa son la base de todos sus platos en brunois finita, lo que resulta en un crumble de sabor delicioso, después de todo el salteado y cocción, le da un toque de textura extra. Necesitaremos unos 4 cm de jengibre fresco, todo lo joven que puedas encontrarlo para que tenga más sabor, y 3 dientes de ajo, primero machacados y después picados fino. Hablemos de chiles, que por supuesto son el componente más importante del plato. Estos chiles son los chiles genéricos que puedes encontrar en cualquier supermercado asiático. No son demasiado picantes, tienen un toque frutal y terroso sutil, y son súper aromáticos. No te preocupes si no puedes encontrarlos, puedes sustituirlos por chiles guajillos mexicanos, que son bastante parecidos, quizás un poco más frutales, pero sirven perfectamente. Necesitaremos 15 de estos chiles, los cuales vamos a cortar por la mitad y a quitarles todas las semillas. Puedes dejar algunas para potenciar un poco más el picante, pero no demasiadas porque molestan un poco al comer, ya que no van a tener tiempo de cocinarse y quedarán duras. De todas formas, el picante lo añadiremos de otra forma más tarde. Hace poco hicimos en el canal las clásicas berenjenas chinas con aroma a pescado, un plato Sichuanés que no lleva pimienta Sichuanesa, y muchos la echasteis en falta. Aunque la pimienta Sichuanesa está en muchos platos de Sichuan, por razones obvias, no está en todos, y es mejor mantenerlo así, porque si no, todo acaba sabiendo igual. De todas formas, este sí lleva, pero me parecía importante aclararlo. Si nunca has probado esta pimienta, tienes que hacerlo. No pica, por mucho que sea pimienta, es muy cítrica, y su característica más relevante es que provoca que los labios y la lengua se te duerman un poquillo, cosquillen, haciendo que comer un plato con ella sea una experiencia muy peculiar. Necesitaremos una cucharilla más o menos, puedes ajustar la cantidad a tu gusto, porque si es la primera vez que la pruebas, esta cantidad probablemente sea un poco demasiado, hay que acostumbrarse a su sabor y cosquilleo. Bueno, añadimos a un cazo unos 125 mililitros de aceite de girasol y lo ponemos sobre fuego medio alto. Lo dejamos calentar un minutito y añadimos los chiles, antes de que el aceite esté caliente. Vamos a darles una prefritura a los chiles, para que después queden súper crujientes cuando les eseemos el aceite hirviendo por encima al finalizar el plato. Además, de esta forma, vamos a infusionar un poco este aceite, que luego utilizaremos para el resto del plato. Vamos moviéndolos de vez en cuando, para que se tuesten uniformemente. A los 2 o 3 minutos comenzarán a ser muy fragantes, es el turno de la pimienta Sichuanesa. La freímos 10 segundos junto a los chiles, y antes de que se queme, lo sacamos todo a un bol reservando el aceite. Los chiles deberían tener un color bastante más profundo que cuando estaban crudos, pero no estar quemados, si lo están mejor repite este paso porque le pasaran el sabor a todo el plato. Dejamos que se enfríen un minuto y después los picamos junto a la pimienta Sichuanesa, creando este crujiente de chiles que está bueno así solo o con cualquier verdura o carne a la que quieras ponérselo. Pero nosotros lo vamos a usar en este maravilloso Swiss Uniuro, así que vamos a seguir con el solomillo. Puedes usar cualquier parte de la ternera que sea tierna y tenga sabor, como el solomillo, el lomo o un entrecot como este que tenía en el congelador de mi querido amigo Paco Rosa, una maravilla de producto. Son unos 250 gramos de carne, la cual vamos a meter una hora, hora y media al congelador para que se ponga firme y sea más fácil de cortar fino. Necesitaremos un cuchillo afilado, descartamos los trozos de grasa más gruesos y después cortamos bien finito, haciendo movimientos rápidos hacia delante y hacia atrás para que sea más fácil. Si te es imposible, vuelve a meterlo al congelador para que se ponga más firme aún. De todas formas, no te preocupes, no hace falta que salgan translúcidas, con que sean así finitas, vale. Vamos a marinar la carne antes de cocinarla. En la cocina china muchas veces la carne se marina para quitarle lo que se consideran aromas menos agradables de la carne cruda, y en este caso además porque nos ayudará a que se mantenga tierna a pesar de ser tan fina y cocinarse muy rápido. Así pues, añadimos una cucharilla y media de vino de sausing, vino de arroz sustituible por jerez, una pizca generosa de sal y otra pizca de bicarbonato, que va a aumentar el pH de la carne haciendo que las fibras musculares se contraigan menos al cocinarse y por lo tanto la carne se mantenga tierna. Finalizamos con unas gotas de aceite de girasol para que las tiras se separen más fácilmente después al añadirlas a la cacerola. Mezclamos bien, masajeando la carne efusivamente para romper fibras musculares mecánicamente y por lo tanto haciendo que quede más tierna aún. Vamos a dejar que marine al menos 10 minutos, y mientras vamos a preparar la base del plato. En este plato la carne y el caldo se sirven sobre una base vegetal. Puedes poner lo que quieras, yo me decanté por la col china, super crujiente y fresca, da un contraste muy bueno al lado del caldo caliente y picante. Otras opciones muy buenas son brotes de soja, setas enoki o shimeji, o mezclas de todas. En mi caso solo utilicé 5 hojas de la col porque no iba a caber más en el recipiente donde iba a servirlo, pero lo suyo es poner por lo menos el doble, porque el caldo da para bastante más. Pero oye, yo quería servirlo en un plato mono, para presumir hay que sufrir. Lo cortamos en trozos grandes y vamos al fuego, ya que uses la verdura que uses, hay que saltearla antes de ponerla en el plato. En una sartén sobre fuego alto, añadimos el aceite que hemos infusionado antes con los chiles y la pimienta sichuanesa, y lo calentamos. Puedes aprovechar para retirar las semillas que se hayan podido quedar, ya que si no se quemarán. Cuando el aceite esté bien caliente, añadimos el repollo y lo salteamos en el aceite aromático unos 30 segundos. Después lo escurrimos bien y lo vamos pasando al recipiente donde vayamos a servirlo. Este, como todos los platos sichuaneses, es un plato bastante graso, así que no te alarmes demasiado por la cantidad de aceite, es intencionado y forma parte del sabor y textura del resultado final. Añadimos el jengibre y el ajo y los sofreímos un minuto hasta que sean súper fragantes. Es el turno del douba yang, el ingrediente sichuanés por excelencia junto a la pimienta. Son chiles fermentados, con un sabor muy potente. Si te es imposible de encontrar, omítelo, pero ten en cuenta que es un perfil de sabor imprescindible para que el producto final tenga el sabor que tiene que tener. Bajamos el fuego a medio, añadimos una cucharada y media de douba yang a la sartén y lo freímos, levantando la sartén para asegurarnos de no quemarlo, es muy susceptible a las altas temperaturas. Cuando el aceite comience a ponerse rojo, vamos a añadir el picante en forma de cayena en polvo, al gusto. Yo no puse demasiada porque también le añadí chiles kashmiri, un chile indio que es un tinte rojo natural, solo por temas estéticos. Obviamente no es nada tradicional, pero oye, la estética también es importante. Mezclamos todo bien y freímos los chiles en polvo para despertar su sabor, y cuando todo sea súper fragante, añadimos 500 ml de caldo de pollo. Mezclamos y añadimos también una cucharilla de salsa de soja oscura. Aunque algo de sabor aporta, se añade más bien para darle un color oscuro e intenso al caldo, así que puedes sustituirla por salsa de soja normal, aunque el caldo quedará más clarito. Volvemos a mezclar y lo llevamos a ebullición sobre fuego alto. Es el momento de poner a calentar unos 40 ml de aceite de girasol para tenerlo preparado para finalizar el plato. Justo antes de añadir la ternera a la sartén, vamos a mezclarla con una cucharilla de maifena y un chorrito de agua fría, lo que va a crear una película exterior alrededor de cada tira, dándole una textura casi resbaladiza, muy adictiva una vez que se cocine y el almidón se gelatinice. Cuando esté bien mezclado y el caldo esté hirviendo vigorosamente, añadimos la carne bien separadita. No necesita nada de tiempo para cocinarse, solo buscamos que deje de estar rosa, así que esperamos 5 segundos después de añadir la última tira y estamos listos para servir. Vertemos todo por encima del repollo en el recipiente de nuestra elección, haciendo una montañita de ternera en el centro para que quede más mono. Es el turno del crujiente de chiles y pimienta sichonesa, y después el aceite hirviendo justo encima. Esto puedes hacerlo en la mesa para quedarte con todo el mundo, el aroma que sube es maravilloso. Finalizamos con un poco de cebolleta china, y ahí lo tenemos. La estética de este plato es simplemente wow, yo sonrío cada vez que lo veo. Desde luego es para amantes del picante, pero es un picante que disfrutas comiendo, adictivo, no uno de esos que te hace pasarlo mal con cada bocado. La ternera queda super tierna, y el caldo es sabroso y umami. Todo un espectáculo.